1. Junto al régimen de cogestión y a la participación en resultados, los sistemas de participación financiera o participación en el capital son también un soporte esencial de las políticas de participación de los trabajadores en la empresa en Francia. 2. La importancia de la participación en capital, action nariat salarie, ha sido de alguna forma oscurecida por la relevancia que en Francia han tenido otras formas de participación y, fundamentalmente, la normativa sobre participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa. 3. La participación en el capital tiene una importante tradición en Francia, especialmente asentada en las políticas del gaullismo, con un hito fundamental en el año 1967, y una segunda etapa que se abre en las grandes empresas privatizadas a partir de 1986. 4. La ley bretón de 2006 asentó las políticas de impulso de estos programas y, finalmente, la ley de 2019 llegó a establecer el ambicioso objetivo político de que, para el año 2030, un 10% del capital de las grandes empresas francesas llegue a estar en manos de los trabajadores. 4. La adquisición de acciones por parte de los trabajadores se basa habitualmente en mecanismos que no son legalmente imperativos. Se trata de decisiones libremente adoptadas por la empresa, que se materializan en a una oferta de acciones reservada a los trabajadores. b. Un plan de entrega gratuita de acciones a los trabajadores asalariados. 5. En la práctica, el capital se entrega, mediante donación o compraventa, en forma de acciones o bien de otro tipo de instrumentos financieros más complejos, como son los planes de ahorro, salarial, de empresa o de grupo. 6. Desde 2006, las sociedades cotizadas en bolsa en las que los empleados son titulares de más del 3% del capital, al menos uno de los miembros del Consejo de Administración o en las empresas con sistema de administración dualista, del Consejo de Vigilancia, debe ser elegido por la Asamblea General a propuesta de los accionistas asalariados. El o los representantes son elegidos por elección a cargo de los accionistas asalariados. Si existe un plan de ahorro de accionariado asalariado, los candidatos deben ser accionistas asalariados miembros del Consejo de Vigilancia de dicho plan. 7. En 2018, el 50% de las mayores empresas francesas, SBF 120, tenían un plan de ahorro de accionariado asalariado. Un porcentaje creciente, aunque la proporción del capital total de las grandes empresas parece, al contrario, haber disminuido durante los últimos años de forma poco acusada. El límite del 3% necesario para que surja la obligación legal de reservar una representación en el órgano de administración, era superado en 2017 por el 35% de las 40 mayores empresas francesas, y por el 15% de las restantes 80 empresas del SBF 120. 8. En conjunto, la experiencia francesa de accionariado asalariado se ha considerado como una experiencia de éxito, fundamentalmente desde los siguientes puntos de vista. Mejora de la eficiencia y la gobernanza de las empresas. Estabilización del control de la empresa. Motivación de los trabajadores y cohesión social. Motivación de los trabajadores y cohesión social. Motivación de los trabajadores y cohesión social. Gracias.